El próximo 13 de marzo los colombianos saldrán a las urnas para las elecciones legislativas que este año están marcadas por la violencia del conflicto armado. Hace cuatro años el país vivía un panorama diferente porque por primera vez en décadas los colombianos acudían a las urnas en paz, pues las FARC acababan de dejar las armas y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en diálogos con el gobierno, había declarado un alto al fuego unilateral tanto para las elecciones legislativas como para las presidenciales. Eso hizo que la violencia guerrillera se redujera a cero y que los incidentes electorales fueran por problemas logísticos de comunicaciones y de corrupción por la compra de votos. Sin embargo, el descuido del gobierno con la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016 y principalmente su incapacidad para ocupar las zonas de donde se desmovilizaron las FARC hizo que los demás grupos armados ilegales y sus propias disidencias coparan en sus territorios donde hoy están en riesgo las elecciones de este 13 de marzo. Para garantizar la seguridad de candidatos y electores, el gobierno puso en marcha el Plan Democracia, en el que participan 210.000 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.